¿Qué? sin llantas su vehiculeta ya oílo contento sale para acá pues vato oíle que estén sus llantas ya anda bien su primer día aquí están las llantas se las quité y ya anda en su bicicleta como si supiera dale dale en su live McQueen dale pues ¿Papi? ¿Qué? ya me gusta la gente en mi casa sí pues sí ahí viven hoy no funcion 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 está en todo el armazón yo sé que cuesta más pero mi vecino me lo ganó bien barato ¿Qué? ya pasa ahí quiero llamar y tengo mis cosas para tremear yo tremeaba bastante los ganchos para tremear ahí está la soga el cinto los spike ¿qué? 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 está mi pala para la escoba para agarrar para volar dale pues dale pues dale la gente quiere mirar el primer día que le quita las llantas si no no si ya supiera el primer día que le quita las llantas si ya supiera siente la vuelta Hazte la vuelta ya Voy a empezar a echar las rosas, muy bonita rosa Ya van a empezar a echar los rosales Se los trasplante de allá Los trasplante para acá No se hace acá, está bien bueno ¡Gente! Aquí está otro más rosal Aquí está otro Se los injerte Las cintas azules esas Se los injerte, ya va pegando El otro también Ya se van a venir las florecitas ¡Olé! ¡Mata a mí! ¡Mata a mí! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Olé! ¿Dónde está? ¡Olé! 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 ¡Mira! ¡Olé! 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 ¡Ah! en la primavera las plantas acá en Berkishfield California